Laura Alcaraz, Subdirectora de Seguridad, Convivencia y Paz del Área Metropolitana. En el Área Metropolitana del Valle de Aburra, en la Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz, seguimos acompañando a los municipios con el objetivo de articular los actores y las políticas existentes en torno a la seguridad y a la convivencia. En nuestra dimensión estratégica de cooperación y alianzas, damos un acompañamiento en la Ley 675 de 2001, Ley de Propiedad Horizontal, donde acompañamos a 5.670 apartamentos en todo el territorio metropolitano y hemos logrado sensibilizar en todo lo relacionado con la Ley 675 de 2001 a 10.000 habitantes. Así, damos por terminado el diplomado que realizamos con el Politécnico Jaime Saza Cadavid, donde se han capacitado 58 personas en temas como administración de la propiedad horizontal, administración jurídica de la propiedad horizontal, convivencia en propiedad horizontal, seguridad en propiedad horizontal. Es importante resaltar algo, y es que estas personas que trabajan en estas propiedades horizontales lo hacen muchas veces de manera empírica, por eso se les ha brindado este conocimiento. Seguimos trabajando por el desarrollo armónico del territorio y en busca de un futuro sostenible. Gracias. Gracias.